Hola, soy Moisés y esto es Enmascarado. Hoy la sombra de ilusiones Como suena entre canciones Con comienzo y sin final Voy a esconder lo más duro El nacimiento lo más duro Desde el llanto hasta el año Dando el salto hacia la luz Siendo joven alojado De la vida enmascarado Robador sin experiencia Sin canciones sin audiencia Guerrilleros sin igual Y no es porque será bueno Si el combate es un fatal Aguñado por canciones Por ideas e ilusiones Tengo una compañera De otros años la traerá Que me entrega su canción Hoy los dos enmascarados Por lo poco y por lo tanto Tú con un nombre de consignado Y yo consigno nuestro amor Con un certificado de Sara ¡Cállt-o no! ¡Cállt-o no! ¡Ya! ¡Cállt-o no! ¡Cállt-o no! ¡Cállt-o no! ¡Cállt-o no! ¡Cállt-o no!